El poder de la conciencia. Neville Goddard. Bienvenido a tu espacio de crecimiento personal y desarrollo de conciencia. Esta semana para leer y estudiar el capítulo 26. Capítulo 26. Destino. Tu destino es aquello que inevitablemente debes experimentar. Realmente hay un número infinito de destinos individuales. Cada uno de ellos, cuando es obtenido, es el inicio para un nuevo destino. Como la vida es infinita, el concepto de un destino final es inconcebible. Cuando entendemos que la conciencia es la única realidad, sabemos que es el único creador. Esto significa que tu propia conciencia es la creadora de tu destino. El hecho es que tú estás creando tu destino todo el tiempo, ya sea que lo sepas o no. Muchas de las cosas buenas e incluso maravillosas que han llegado a tu vida, han llegado sin que tú tengas la menor idea de que tú fuiste el creador de ellas. Sin embargo, entender las causas de tu experiencia y saber que tú eres el creador de los contenidos de tu vida, ya sean buenos o malos, no solo te hace un observador mucho más agudo de todos los fenómenos, sino que, a través del reconocimiento del poder de tu propia conciencia, intensificas tu apreciación de la riqueza y grandiosidad de la vida. Independientemente de ocasionales experiencias que indiquen lo contrario, es tu destino elevarte a más y más altos estados de conciencia y manifestar más y más de las infinitas maravillas de la creación. De hecho, tú estás destinado a alcanzar el punto en que te das cuenta que, a través de tus propios deseos, puedes crear conscientemente tu destino y tus destinos sucesivos. El estudio de este libro, con su detallada exposición sobre la conciencia y la operación de la ley de la Asunción, es la llave maestra para alcanzar conscientemente tu destino más alto. Empieza este mismo día tu nueva vida. Toma cada experiencia con un nuevo estado de ánimo, con un nuevo estado de conciencia. Asúme lo más noble y lo mejor para ti mismo en cada aspecto y continúa haciéndolo. Créelo, grandes maravillas son posibles. Muy bien, vamos a analizar este capítulo, híjole, una vez más lleno de sabiduría, muy interesante y vamos a aplicarlo a nuestra vida diaria. Tú eres la causa de tu experiencia, tú eres la causa de tu destino. Tú eres el observador y el observado. No hay nada que te toque experimentar o que tengas que experimentar, aunque tú no lo quieras, porque así fue decisión de algún ser divino o un ser superior. Nada de eso es así. Hay un gran tema controversial entre el destino y el libre albedrío. ¿Qué es lo que estamos experimentando? ¿Existe un destino? ¿Ya está predestinado? ¿Ya está escrito lo que me va a pasar? Entonces, ¿para qué me preocupo? Entonces, simplemente fluyo. Pero si fuera así, ¿qué caso tiene existir? La existencia está hecha para experimentar lo que como creador creaste y has creado. Porque tú eres el creador, tú eres el que ha creado todo lo que existe. A nivel conceptual lo entiendes muy bien, porque tú lo creaste. Pero ¿y cómo se siente? ¿A qué sabe? ¿Cómo se siente estar ahí? ¿Qué observo estando ahí? Eso solo lo vas a conocer a través de la experiencia, experimentar todo eso que has creado. Y entonces, podríamos decir que tu destino en esta vida, en este planeta, es experimentar todo lo que has creado. Pero ese es solo un pedacito de toda la creación que has hecho. Existe mucho más que solo lo que puedes percibir en esta vida, en este planeta. Y está en tu libre albedrío decidir qué, cómo y cuándo lo quieres ir experimentando. Existe un destino, sí, por supuesto, si no haces nada al respecto. Porque vas a seguir un camino trazado automáticamente por una conciencia programada por su entorno. Sin embargo, tienes la capacidad de usar tu libre albedrío y escoger las experiencias que deseas realmente tener. Como creador, como ser único en este universo, has decidido experimentar todo lo que has creado. Y en esa creación no hubo un juicio. Jamás hubo alguien, ni siquiera tú, ni ningún ser superior que dijera, estas cosas de aquí para acá son buenas y de aquí para acá son malas. Ese es un concepto humano que nosotros hemos puesto basado en paradigmas, en condicionamientos sociales. Y hay personas que dicen, tener cáncer es muy malo. Y eso es universal. Para todo el mundo es muy malo tener cáncer. No, yo conozco personas y una de ellas te está hablando que el cáncer resultó ser una experiencia sumamente positiva que te permitió ver ciertas cosas que no veías antes, tomar decisiones que no habías tomado y tomar el rumbo que realmente querías tomar en tu vida. Igualmente, la mayoría de las personas dice, hay hechos absolutos. Ganarse la lotería es bueno. ¿Cómo podría ser malo? Pues es mucho dinero y todo mundo quiere tener mucho dinero. ¿Sí? Ponte a analizar, googlea qué ha pasado con las personas que han ganado la lotería en el mundo a lo largo de la historia. Más del 80% han terminado su vida en una desgracia absoluta porque no sabían qué hacer con ese dinero y porque se enfocaron en en malgastarlo y malusarlo en vicios, en adicciones y en apegos. Entonces no hay nada que sea bueno universalmente o algo que sea malo universalmente. Esa etiqueta se la hemos puesto nosotros. Y entonces partiendo de esto, tu alma, tu ser, lo que tú realmente eres, ha decidido experimentarlo todo. Claro que si le metes el juicio y dices, ¿esto es malo? No, pues ¿por qué lo estoy experimentando? Yo no quiero. Ahora, a lo largo de la evolución, por supuesto que tú vas eligiendo y diciendo, este tipo de experiencias las disfruto, este tipo de experiencias no, este tipo de eventos me gustan, estos no, este tipo de personas me parece bien que estén cerca de mí, me gusta, este tipo de personas no. Y entonces con esa evolución de tu conciencia te vas trazando destinos mucho más orientados a lo que podríamos llamar en general bueno, bonito o positivo, que en realidad es lo que tú has elegido que a ti te gusta experimentar. Entonces te puedo decir, si existiera un destino absoluto, ¿qué caso tendría que estudiáramos todo esto? Pues mejor simplemente me relajo y dejo que la vida fluya. Pero hay una frase muy bonita del doctor Stephen Hawking que dice, si eres una de esas personas que asegura que el destino está escrito, ¿por qué volteas a los dos lados de la calle antes de cruzar? ¿Para qué te preocupas por hacer eso? Si ya está trazado el destino, ¿te van a atropellar o no te van a atropellar lo que esté escrito? ¿Para qué volteas entonces? Y corrijo porque creo que se escuchó Stephen y es Stephen, Stephen Hawking. Si así fuera, ¿qué caso tendría? Ahora, si no existe en absoluto el destino, pues claro que volteo a los dos lados de la calle porque si quiero que me atropellen, pues me bajo cuando esté cruzando un coche, pero si no quiero que me atropellen, me bajo cuando no esté cruzando ningún coche. Entonces hay un destino que va a estar ahí para ti si vives tu vida de manera automática y vas a volver a vivir experiencias que ya habías vivido en una recurrencia anterior, que es como una reencarnación en tu mismo cuerpo, en tu misma vida, el mismo año que naciste. Si actúas en automático, sin crear conscientemente tu destino, vas a volver a vivir el mismo que dejaste trazado la última vez. Pero si eres consciente y con tu conciencia vas creando a través de la ley de la asunción, a través de la sensorización, estás reescribiendo tu destino. Tienes infinitas posibilidades, tú lo eliges. Existe un destino, pero trazado por ti. Elige sabiamente tu destino, escogiendo exactamente qué si quieres experimentar y a través de la sensorización asumiendo que eso ya es una realidad en tu vida. Ahí estás trazando el destino que tú quieres e inevitablemente es el que vas a vivir. Qué bonito capítulo, me gusta mucho. Espero que lo estés disfrutando igual que yo y como siempre te dejo un fuerte abrazo, muchas bendiciones, que tengas una semana espectacular y nos escuchamos la siguiente. Hasta pronto.